Bueno, damos por comenzada la conferencia argentina en la disyuntiva Crear riqueza o acrecentar la pobreza Damos la bienvenida a todos nuestros expositores y a todos los que nos están escuchando Y también no nos olvidamos de todos los que nos van a escuchar más tarde Que van a ser muchos más cuando todo este evento esté en las redes Donde podrán verlo en cualquier momento a posteriori de la reunión Hoy este evento está organizado por la Fundación Atlas y por la Fundación Nauman Y hoy nos vamos a ocupar de tres temas Nos vamos a ocupar de política, de economía y de educación Es un buen momento para tener a estos expositores de lujo Para que nos ilustren un poco sobre los acontecimientos que estamos viviendo Viviendo tan particular en la parte económica, en la parte política Y la educación que siempre es tan importante para futuro Hoy nos acompañan como expositores Agustín Monteverde Que nos hablará de la decadencia y el empobrecimiento Que nadie se haga el distraído Juan María Segura, sobre educación Con el título de ¿Cuál es la agenda educativa nacional? Y María Saldívar, nos hablará de política Con el título de Sin oficialismo y sin oposición Así que quiero ahora darle la palabra a Lars André Richard Director de la Fundación Nauman Quien va a dar unas palabras de bienvenida Y a posteriori pasamos a darle la palabra al primer expositor Y a posteriori pasamos a darle la palabra al primeros